A cabalidad, tal vez de eso estaba faltando en las administraciones anteriores, que no se cumplía con las obras, con los programas establecidos, pero ahora es distinto, ahora nosotros mismos estamos empeñados y si es posible a ustedes diciendo, ejecutemos las obras, vamos haciendo. Entonces yo creo que realmente de mi parte no le veo pertinente ese asunto, más bien reunirnos, programar y ejecutar conjuntamente las obras, que es igual. Si bien es cierto, ustedes mantienen esta incertidumbre, esta preocupación de que las obras no se ejecuten, de pronto sí se tuvo esas experiencias negativas anteriormente, pero como ustedes saben, y se les ha dicho, se ha conversado desde el inicio, el compromiso nuestro es trabajar mancomunadamente. Entonces, yo pienso, es muy oportuno, es muy buena la sugerencia de ustedes, pero más bien, creo que debemos encaminarnos a trabajar conjuntamente. Como decía aquí mi compañero, no estamos dispuestos a trabajar conjuntamente, y ver lo viable, lo legal, para apoyarse en todo lo que se necesite. Creo que estamos aquí para apoyarse en todo. ¿Pero siempre cuándo se ha guiado? Realmente, bueno, esta fue a lo mejor una propuesta que hicimos en la parroquia de la Asunción, cuando estaba en tiempo de campaña. Se hizo, pero en base a que no había, digamos, desacordinación con la administración anterior. No había la ejecución, como se escucha, digamos, a los compañeros también, porque los saldos del presupuesto había desde el 2010, entonces, en vista de eso, pues, se hizo esa propuesta. Ahora, lo que yo pediría a los compañeros es analizarle un poco más, ¿no? Analizarle que dejemos unos días más y hagamos un análisis profundo de esto para ver qué solución tomamos. Es que tenían obras que no se han ejecutado en el 2003, obviamente se tiene previsto ejecutar ahora en el 2014, igual que de algunas comunidades, tanto del centro como de las parroquias de la Asunción, que tampoco se han ejecutado. Esas obras se tienen previsto establecer, el dinero lo tienen ahí, simplemente ahora lo que tienen es que coordinar y poder ejecutar. Ustedes ven, tenemos toda la apertura, estamos aquí para servirles, y mi principio siempre ha sido en términos de justicia y de legalidad. Porque todos estamos demarcados a una legalidad, a una normativa que nos permite actuar. Claro que por hoy no hay ninguna resolución sobre nuestra propuesta, sabemos que a lo mejor ya en los próximos días nos hará llegar, por escrito para nosotros también, entre juntas, conversar, analizar y veremos. Sabemos que también se va a amparar en la parte legal para darnos cualquier respuesta.